A ver, súbete el poste. Mira a ver, lo que estás haciendo. Ahí no va a dejarlo. Deambulando en el éxtasis de su morbosidad, este sujeto no se percató que personal de defensa civil había incursionado en la cabina de internet situada en el Girón Pizarro 882, en donde fue sorprendido en actos obscenos y observando videos pornográficos. Espérate pues ahí. No, sí. Allá. No, 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 no. Incluso se comprobó que se permitía que menores de edad accedan a páginas pornográficas. La misma historia ocurrió en otros negocios situados en la calle RIMAT 137 y el Girón Pizarro 963, los cuales fueron intervenidos por personal de las subferencias de defensa civil y licencias. Que en los internet del centro cívico estaría cometiendo muchas cosas contra el pudor, contra la buena costumbre. Es por eso que usted ha podido constatar que el pasaje peatonal cerca de la región del recreo, ha habido internet con dos compartimientos, donde la mayoría eran cabinas dedicadas a... que no tenían la reserva del filtro. También fue intervenido un bar ubicado en la calle Jorge Chávez, el cual, así como los negocios anteriores, fue clausurado por 30 días por infringir las normas de seguridad e incluso permitir la presencia de escolares. Los operativos inopinados continuarán, por lo que se recomienda a los forpitarios de negocios o similares, cumplir con la ley.